Hola, hola, aquí está la cuponera Quería hacer este video No hago tantos videos de una semana Pero quería usar El cupón de 8 dólares En 40 Si ustedes vieron mi video el domingo Lo quería hacer con el Covergirl Y no me quería funcionar O quise nomás hacerlo Más tarde cuando ya agrego Más cosas O le hago una manera de cómo hacerlo Para gastar 40 Para que usara el 8 en 40 No me quería esperar hasta la semana pasada Que viene porque yo sentía como que No había muchas cosas en especial Tanto para usar los 40 dólares So quise aprovechar Hacer las especiales que me faltaban Para usar esos 40 So la primera especial Fue de este Cuando gastas 15, 3 en 5 dólares Me faltaba hacerle Tide Pods No lo hice porque no había Bien So aquí están los Tide Pods Están a 4.94 Y hay un 3 dólares en la tarjeta So yo usé 3 Yo compré 3 Y me compré un Don Le dan los extra bucks Usando los Comprando los 3 Porque si agarran 95 98% de la especial de 15 Pero yo quise agregar un Don Para completar un poquito más Los 40 So agarré los 3 de Tide Pods Y 2 Y un de Don Uno So estos son los Tide Pods Que agarré Los Free and Gentle De 16 Counts El más grande que tenían Que valía en la especial No había los de los rojos Pero quise aprovechar este Este a veces cuando no hay Del Detergent Cuando están especiales Dejetente Agarro el blanco Porque a veces El Baby Shower Yo llevo Esos para los bebés Me gustan más El Tide Que los El Draft Que es específicamente Para los bebés Y a veces tengo Personas que tienen Alergia A otros químicos Que tienen So Aproveché Y agarré los 3 Para completar Este especial Y El Don Soap En esto Usé el cupón Que vino de 3 dólares En el P&G de agosto Eso no se vence Hasta el 25 So aprovechan Esta semana Porque Ya la semana que viene No van a venir Muchas especiales Para usar el Tide Pod Y está muy bueno Porque valores 3 dólares Más aparte Y va a ser un cupón Digital Para uno Porque Es límite De 2 cupones Por Por día So Los 3 dólares Digital Para Usted Pueden usar So Dos cupones Manufactureros Y uno digital En la aplicación De CBS Y en esto No hay cupón Pero pueden checar En su aplicación Si mandaron Uno de 25 centavos Que estaba Hace un buen ratito A lo mejor Lo pueden tener So chequen En su CBS app También Para decirles Yo también quería hacer Esta misma especial Incluye los Tide Pods Tienen el mismo Número de atrás El mismo código Son la misma especial Pero Iba quería hacer Esta especial En medio de los Tide Pods Pero tenía Pendiente Porque tenía Un 3 dólares De 9 De Head & Shoulders Y me pitó La otra vez Que lo quise hacer La primera vez El 5 en 20 De Covergirl So no quise Usar cupones Así que tengan Tengo que gastar 3 dólares En 9 O algo así Porque Sentía que me iba a pitar So yo no me lo quise Hacer lo más sencillo Y no usar cupones Así de personales La otra especial Que usé Para los 40 Que me gustó Porque ocupaba Scott Scott el favorito Me dura mucho Y ocupaba So está Cuando gastas 20 Me regresan 5 dólares Para atrás So en este especial Ya estamos gastando Los 20 So ya son 20 y 15 So ya estamos 5 dólares De nuestro Goal De 40 So lo que yo hice Fue compré 12 Scott Paper towels Y una Scott De papel de baño Me falta 4 dólares Para lograr 20 dólares Está también La otra especial Deja También incluye Esta especial Es la misma especial Chequen ustedes Los últimos números De esta Es la misma especial Y me faltaba Para lograr Los 20 dólares Solo que yo compré Fue los Wet wipes De Kleenex Para completar Mis 4 dólares Y lograr Los 20 A la razón Que usé esto Es que yo no más Tenía Hace cuando salió Esos cupones Salieron en el Smart Source Número 2 En el Julio 29 A eso cuando vino Cuatro libritos No sé si me acuerdo Si se acuerdan Pero Yo no más tenía Un cupón De No Tenía dos cupones De los Kleenex Wet wipes Y luego también Hay uno digital Que me di cuenta Apenas hoy Si quieren hacer Este especial Hay uno digital Y luego más También vienen Estos Kleenex Wet wipes Les enseñaré El cupón Pero lo usé Eso no tuve chance So Compré Tres Para completar Los cuatro Aquí están físicamente Aquí están Los Scott Paper towels Son dos Y el papel de baño Y estos son Los Kleenex Wet wipes 24 Estos son los que están A tres por cuatro Y usé nomás Dos cupones De cincuenta centavos Y un cupón De cincuenta centavos Del Scott Paper towel Y cincuenta centavos Del Scott De aquí Ok Aquí ya llevaba Mi total Con los dos Scott paper towels El baño Y las Kleenex wipes Ya llevaba Veintiún dólares Y noventa y siete Centavos So si pasé mis veinte Y aquí tengo Los tie pots Que fueron Quince dólares Y ochenta y unos Centavos Pero todavía me faltó Estaba So agregué El Tide Simply El Tide Simply Está uno Noventa Este es el Ad Está dos Noventa y cuatro Ahí hay un cupón Que puede mandar En la tarjeta De un dólar Pero también salió Un cupón De el Tide Simply No me acuerdo Cuando fue La semana Que pasó So agregué Esto So ya con Este Tide Simply Que es este Ya fue Ya fue mi total Cuarenta dólares Y ochenta y dos Centavos Solo que Podían usar ustedes Es hacerlo así En especial Pero si no están seguros Quieren pasarse un poquito Es una buena idea Para usar El trolley Los dulces de trolley Que están gratis Esta semana Estos chocolates Estos candies Compran dos Y les dan dos dólares O es gratis So si no le he hecho Esta especial Y pueden hacerla Le agrega dos dólares Más a su total Les ayuda A avanzar un poquito Más Y además Esos dos dólares Le vienen para atrás So si quieren Hacerlo ustedes Yo llevaba Mis chiquititos So si compré Oreos Y Pringles Que fueron Un dolor Fueron más Tres dólares Más Que yo quería Nomás pagar Cuarenta y dos Ochenta y dos Pero cuando lleves Tus nenes Pues ni modo Tienes que Pagar un poco extra Para ellos So mi total Con todo Es cuarenta y tres Dólares Y cuarenta centavos So si pasé Mis cuarentas De tres dólares So ya Me pueden quitar Los ocho dólares En cuarenta Que me salió Al fin del recibo Y luego Estos son los cupones Que usé Usé dos No cuatro cupones De cincuenta centavos Que fueron De los scotch So los cupones Del scotch Fueron dos dólares Y luego usé Tres cupones De los tie pods Que son nueve dólares Y el cupón Del tie Simple Que fue Un dólar So en total Fueron doce dólares De cupones Si los quito En mi total El doce Y el ocho Son veintitrés Dólares Y cuarenta centavos So al final So al final Al final de los cupones Y de los ocho dólares De cuarenta Es veintitrés Cuarenta En esta especial Si me regresaron Los cinco dólares Del scotch deal Y los cinco dólares De estos Tie pods So me regresaron Diez dólares En esta especial Ya si quieren Ustedes agregar Los Los candies Del trolley Le van a regresar Doce dólares Incluyendo Los dos dólares Del trolley Para explicarlos Un poquito Más detallamente Si ocupan Más Detalle So aquí está Mi cuarenta A mi especial Es cuarenta Dólares Y ochenta centavos Voy a usar El total Si no fuera Comprado Los chocolates Los candies Que compré Mis niños So voy a usar El total De cuarenta Ochenta y dos Para hacer Estas Para hacer Este detallo Si ustedes No ocupan Comprar los candies Y los chocolates So fue Cuarenta Ochenta y dos El ocho dólares De cuarenta Y los doce Dólares De cupones So mi total Fue ha sido Veinte dólares Y ochenta y dos Centavos Estos después De las taxas A mi Antes de las taxas Me regresan Diez dólares Para atrás Que son Cinco dólares Del scotch Y cinco dólares De tide Que fue ya El total Después de los Extra bucks Diez dólares Y ochenta y dos Centavos So son Si ustedes No sé cómo Hay muchas maneras De hacerlo Para entender un poco Si los divido Los diez dólares Diez dólares Y ochenta centavos Por once Que son Once productos No contando Los galletas Que los compré De mis niños Sale a Noventa y ocho Centavos Cada cosa Que es Normalmente Los Los Type Salió Noventa y ocho Centavos Esto salió Casi igual Como está Y Estos salieron A un dólar Que valen Normalmente Un dólar Y veinticinco Centavos Y Los Toilet Papers Salen a Un dólar Noventa y ocho Centavos Y este Sale Noventa y ocho Centavos So así Haciéndolo así Salió Súper Una buena Manera Para usar papel Ya que están avanzando Veintiún dólares Y si no han hecho Estos especiales Pueden aprovecharlo Yo digo que esta semana Está más bien Para hacer esta especial Y luego más Yo usando El cupón Los cupones De escasa Si ustedes tienen Completamente los cupones De cincuenta centavos Pues ya es un dólar Extra que me puede salir Sobre total Me puede ha sido Nueve dólares Y ochenta y centavos O sale un poquito Más barato Dependiendo Pero como me salió A mí Les voy a enseñar Mi recibo Pero voy a explicar Un poquito Lo que pasó A mí Todo me salió Bien Menos El cupón Digital De Tide No me lo quitó De tres dólares Me quitó El de uno Que yo creo Que fue Del Tide Simple So en vez De tres dólares Me quitó Uno So mi total De veintitrés Cuarenta Que fue el último De incluyendo Los dulces Lo que fue Fue veintitrés Cuarenta Después de los cupones Y los ocho dólares Voy a agregar Los dos dólares De los cupones Que no me salieron Deja Explícalo otra vez Como este fue Mi total Si me hubieran Aceptado Los tres dólares De El Tide Pod Como no me lo aceptaron No me aceptaron Un dólar Voy a agregar Dos dólares En mi total Porque no me quitaron Los dos dólares Extra So ya mi total Regular Fue veinticinco dólares Y cuarenta centavos En este Mi recibo Yo usé Seis dólares De Extra bucks Que tenía So mi total Fue Diecinueve Cuarenta Antes de los Taxas So vamos a agregar Veinticinco Cuarenta Que fue mi total Sin usando Extra bucks Y nada Incluyendo Los extra bucks Es mi dinero So voy a usar Los veinticinco Cuarenta Que fue mi total Con los extra bucks Que usé So me regresan Diez dólares En esta especial Que son cinco Del Scott Y cinco De los Tide Pod So dividiendo Todo Fue quince Cuarenta Me salió Un dólar Y dieciocho Centavos Por todos Los productos Que incluye Igual Todo esto Y las dos Galletas De los niños Les expliqué Esto porque Les voy a enseñar Mis recibos Y no quiero Que se confundan So este es Mis recibos Ustedes conocen Que siempre me gusta Señales los recibos Porque yo quiero Que miren Lo que pago Lo que están saliendo Si no me salió Algo So me quitaron Esto Para que les ayude Porque muchas veces Mucha gente Ocupa ver el recibo Porque siente Como que no les van a salir La misma especial Que los salen normalmente So aquí tengo Mi recibo Aquí tengo los dos Tres Kleenex Y si a veces no enseño Mi recibo Es porque a veces Estoy apurada Y toma tiempo Para explicar El recibo Aquí están mis Scott 6.99 Mi Don A 9.99 Mi dos Scott Aquí de Papel de cocina Aquí está el Tide Simple 2.94 Aquí están los Tide Pods 4.94 Y los Oreos Y Pringles Que agarraron Mis niños So el primer cupón Que me quitaron Fueron los Tres dólares De Tide Pod Aquí están los Cuatro cupones De 50 centavos Que usé De los Scott Aquí está Otro Tres dólares Del Tide Pod Son dos Del Tide Pod El dólar Fue Del Tide Simple Y aquí tengo En vez de Quitarme los Tres dólares Me quito Nomás Un dólar De Tide Y aquí Tengo mis Extra Bucks Que usé Cuatro dólares Y dos dólares Que fueron Seis en total De Extra Bucks Y el 8.40 Como les digo Todo pasó bien Menos el Tide Digital So Al final Fueron 19.40 Con las Taxas Fueron 20 dólares Y 82 centavos La razón Que a veces No enseño No digo Cuando hago Mis cuentas Las taxas Porque varia En muchos lugares Ustedes Pagan mucho De taxas O poquito Depende Y no los quiero Confundir Agregando mis Taxas Porque Es varia En diferentes lugares Aquí están Mis 5 dólares De los Productos De Tide Pod Y mis 5 dólares De productos De Scott No quiero hacer Muy detallo Muy largo Mi Video Pero quiero Explicarles A ustedes Que no conocen Bien O están Empezando A cuponear En medio De los Recibos Están diciendo De las especiales Que ya hice El dado Ya lo hice Quise comprar Tres Y les dan Cuatro Dice que ya Mi límite Ya no lo puedo Hacer otra vez El South Que está Cuando compras Dos Les dan Cuatro Aquí me está Diciendo que Ya compré Dos Pero puedo Hacer Este especial Otra vez Y si compro Dos Me regresan Cuatro dólares O puedo Continuar Yo creo que Es cuatro veces Por tarjeta La especial De soft Soap Pero sin Los dos Dólares En seis De body Wash No les conviene Hacer otra vez Soh Soh Aquí me está Diciendo que Puedo Continuar Aquí Tengo los Codex Que compré Eso fue La especial Que hice El domingo Si quieren Ver ese Video Y aquí Dice que Ya compré Los dos Y ya Agarré Mi límite Soh Ya no Puedo Comprar Más Igual Que los 15 Dólares De los Tidepot Dice que Ya agarré Mi límite Y no Puedo Comprar Más Y los Scott So tengan Cuidado A veces Me pregunten Si pueden Hacer tantas Especiales Otra vez Muchas de las veces Abajo del video De la foto De la especial Les van a decir Cuántas veces Pueden hacer Un especial Y luego Si a veces Piensan Yo no he hecho Este especial O no me acuerdo Si lo hice Pueden checar El último recibo Y les van a enseñar Qué especial Les hizo Y cuáles Les falta hacer También Cuando No logre Por una cosa Como si Compra En vez de Los tres Dio Para los cuatro Compra dos Aquí también Les va a decir Que les falta Un Dio Para completar La oferta Y le van a Lesar Los cuatro A veces Pasa eso Cuando Sentimos Que logramos La meta Y no Les recibo Les va a decir Que les falta Tanto Para lograr Su meta Es bueno Checarlos Porque Para saber Si Muchas veces Antes Cuando estaba La especial Cuando gastas Treinta Le dezan Diez Dólares Y El papel Decía Límite Uno Pero Muchas De las Veces En su Recibo Decía Veinte Dólares Y luego Abajo Decía Que lo Puedes Hacer Otra Vez Muchas Veces No nos Damos Cuenta Hasta El recibo Que los Dice Que lo Podemos Hacer Otra Vez Para Para explicarle Otra Vez Un poquito Más Detalladamente A ustedes A veces Quiero hablar Un poquito Más Para que se Pueda entender Un poquito Cómo me salen Las cosas Si Esto Depende De mi Recibo Los Tide Pots En esta Especial Cuando Gastas Tres Cuando Gastas Quince A cinco Dólares Cómo me salió A mí Fue Después De los Cupones Que fueron Los dos Cupones De tres Dólares Y uno De un Dólar Me salieron Después De los Five Dólares Extra Bucks Los cinco Dólares Extra Bucks De esta Especial Me salieron A tres Dólares Y ochenta Y un Centavo So Cada Uno Incluyendo El Don Fueron Noventa Y cinco Centavos Que el Don Fue Casi Pues El Regular Precio Pero Los Tide Pots Me salieron Noventa Y cinco Centavos Los Scott Deals Después De los Cinco Dólares Que me Dieron Del Scott Fueron Catorce Noventa Y siete El Ocho En Cuarenta Lo Quería Estar Mayormente En La Especial De Scott Porque Es Lo Más Caro Que Hay Y los Tide Pots Si me Fue Salido Completamente Con Los Tres Dólares De Tres Dólares Tres Veces Del Tide Pues Ustedes Sabieron Que Salieron A Veintisiete Centavos Los Tide Pots So Yo Sabía Que Eso Iba A Ser Barato Estos Ocho Dólares Yo Quería Usarlos Para El Scott Porque Es Lo Que Me Fue Más Caro So Ya Usando Quitando Los Ocho Dólares De Los Catorce Noventa Fueron Seis Dólares Y Noventa Y Siete Centavos Estos Fueron Los Dos De Baño A mí Los Dos De Cocina Y Uno De Baño Y Más Aparte Los Tres Kleenex De White Wipes Que A veces Cuando Me Sale Un Cupon De Cinco Dólares En Cuarenta O Ocho Dólares En Cincuenta O Sesenta Yo Pienso De Las Especiales Que Voy A Hacer Y Si No A Vezes Divido Puedo Dividir Cuatro Dólares De Los Ocho De Cuarenta En Especial De Scott Y Los Cuatro Dólares En Especial De Tide Pod Y Hacerlo Así Dividir Veinte Centavos Y Aquí Me Fue Decido Diez Dólares Y Noventa Dos Centavos Por Los Especial De Scott No Se Si Me Entienden Quiero Aclarar Mucho Porque Es En CVS Me Gusta Componer En CVS Porque Es Un Más Que Entender Pero Yo Como Siempre Digo Cuando Hay Especial De Ocho En Cuarenta O Cinco En Cuarenta Tres En Veinte Antes Salían Muchos Estos Cupones En Su Recibo Es Un Curse Es Una Cosa Buena Una Cosa Mala Porque Si Tienes Que Gastar Más En Una Transacción Que Normalmente Pagas Poco Poco En Diferentes Transacciones So Tienen Que Tener Cuidado Que Si Agarren Cosas Que Pueden Usar Los Extra Bugs Los Pueden Usar Los Cupones Personales De CVS Aquí No Se CVS Personal Nomás Usé Los Cupones Tenemos Que Ver Que Lo Salga Bien Porque Muchas De Las Maneras Quieren Que Gasten Más Si Fueron 20 Dólares De Mi Bolsillo Que Si Gasté Normalmente Yo No Gasto Tanto En Una Transacción Porque Las Hago Separadas Pero Esta Vez Como Quise Sal Mis Cuarentas Estuvo Bien Casi Son 20 Dólares Que Me Quitaron En Esta Especial Con Los Cupones Los Extra Bucks O Pago Poquito Menos Si Ustedes Tienen Más Extra Bucks Pues Les Salen Menos Y Les Sale Mejor Ojalá Que Me Entendí Quiero Ser Más Vídeos Quiero Ayudar Más Hablar Más De Cuponear Detallemente Porque A veces No Se Enseña Mucho Bien A Mi Lado Lo Explican Bien Quiero Hacer Un Vídeo Otra Vez De Cómo Ser Una Buena Cuponera Y Quiero Hablar De Las Cosas Que Se Ocupa Para Cuponear Mejor Y Son Muchas Les Querían También Enseñar Lo Que Yo Llevo Para Cuponear Que Son Esto 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 Y Una Mochila Explicar Cositas Que Me Extra Bucks Que Son Los Cvs Cupones Personar Hablar Un Poco De La Aplicación De Cvs Si Quieren Ver Esos Vídeos Esos Dos Vídeos Dame Un Like Pero Era Nomás Para Saber Si Están Interesados En Sus Vídeos Porque Para Mí A veces Ocupamos Esas Cositas Más Y Extra Para Que Los Ayuden A Cuponear Mejor Ser Una Buena Cuponera So Les dejo Con este Vídeo Ojalá Que Tengan Un Buen Día Y Siempre Ustedes Pueden Comentarme Preguntas Abajo Yo Les Contesto So Te